El proyecto de la troncal de Transmilenio por la carrera séptima ha tenido muchos obstáculos que ha frenado su licitación. Decisiones judiciales han frenado el proyecto. La administración peñalosa dice que están negándoles a los usuarios la posibilidad de ahorrar tiempos. El distrito asegura que esta nueva troncal descongestionará este importante tramo vial que en unos años podría volverse un caos. Más de medio millón de personas dejan de ahorrar una hora y media para su transporte cada día. Para algunos analistas la suspensión de la troncal fue necesaria para estudiar de mejor manera la solución de movilidad que se necesita, pues dicen que por allí no cabe una nueva línea de Transmilenio. Vamos a tener que mochar pedazos de la ciudad para incluir a Transmilenio. En este momento estamos adaptando Bogotá a Transmilenio y no Transmilenio a Bogotá. Eso es un proyecto tremendamente inconveniente para la ciudad y sumamente caro. Estamos hablando de cerca de tres billones de pesos para poner a rodar unos buses pegados. En este ejercicio publicado por la alcaldía en sus redes sociales demuestran cómo en horas pico tarda más una persona que se moviliza en carro particular que una que lo hace a pie desde Usaquén hasta la calle 94. Para los expertos en movilidad el ahorro de tiempo es razón suficiente para que la construcción de la nueva troncal sea una realidad. El proyecto de la carrera séptima es la posibilidad que tenemos de articular la carrera décima y la carrera 68 con toda la red que estamos proyectando de Transmilenio. Es muy útil para ahorrar tiempo de viaje especialmente a las personas que viven en el extremo norte de la ciudad de Usaquén. Actualmente el proyecto se encuentra suspendido mientras se resuelven los problemas jurídicos que diariamente se le han sumado a esta mega obra. Actualmente el proyecto se han sumado a esta mega obra. Gracias por ver el video.